Después de ver la quinta película de la purga me quedé con el mono, me quedé con ganas de más sangre, más purgaciones, más asesinatos y me vi la segunda película de la purga que nunca he visto completa, buenísima, fácil, se pelean esta y la quinta como de las mejores de la saga. Intenté verla uno pero no pude y ya la tercera y la cuarta me dio un poco de flojera pero igual me la doy este fin de semana, pero quise retomar la serie de la purga que empecé a ver y nunca acabé y al fin pude verla, es una serie antológica entonces como que platicaré un poco de cada temporada, que básicamente son similares entre sí en el hecho de que se enfoca en varios personajes, no tenemos una trama en concreta pero eventualmente las historias de estos personajes se ven mezcladas en algún punto de la historia, ya sea de todos los personajes principales o de algunos cuantos. La primera se divide obviamente en varias subtramas, en una pareja que va a una fiesta de gente rica que son del partido de los nuevos padres fundadores, pero ellos están en contra de todo eso pero aún así van a ver si pueden cerrar un enorme trato que va a hacer que su empresa pues salga a flote, tenga bastante dinero para seguir viviendo. Y luego hay otra trama de una mujer que es una ejecutiva y está trabajando en la noche de la purga pero tiene un secreto, trama algo y poco a poco pues las cosas se le van a ir derrumbando en sus planes. Luego tenemos a una chica que se mete a un culto extrañísimo de gente que la noche de la purga sale y se ofrece como tributo, como en los juegos del hambre, va y se ofrece como tributo a que la purguen y así la gente pueda sacar su rabia y ella pues se ofrece así porque en ese culto están locas. Y luego tenemos al hermano de esa chica que es un militar y que llegó a su casa para la purga para estar con su hermana y se da cuenta que su hermana está metida en todo ese lío. Y por ahí flotando entre las subtramas tenemos a un personaje muy extraño que está preparadísimo para la purga pero no sabemos muy bien quién es ni qué trama pero suele aparecerse en momentos claves de la historia. Y creo que esas son todas las subtramas, sí, creo que sí. Yo cuando vi la película de la purga, la primerita y la tercera también, porque les digo que a la 2 me la salté, siempre creí que este concepto era tan bueno y era tan rico que debía de aprovecharse en una serie. Porque una película no nos deja ver todos esos abanicos de posibilidades que tiene un concepto como la purga y todo el caos que puede traer a donde puedes llevar a tus personajes. O sea, sí nos lo muestran en la 2 y en la 5 creo que lo muestran de la mejor manera, pero hay diferentes formas en las que la gente podría vivir la purga. Y yo creía que la serie era el lugar ideal y efectivamente la serie sí que muestra diferentes escenarios de la purga. O sea, gente que sale, que se encierra, que está en contra, que está a favor. O sea, sí nos dejan ver distintos ángulos de cómo las personas viven la purga. Y está muy interesante ver todo eso, ves mucho caos. Obviamente la gente que purga pues su característica loquera, ¿no? Que en todas las películas vemos que andan matando gente, ¿no? Eso siempre es muy característico de la gente de la purga. Yo creo como un ejemplo para hacerlos ver loquísimos. Y les digo, está padre porque cada subtrama tiene personajes que a lo mejor no son lo más querible, a lo mejor no te caen de lo más bien. Pero sí tienen lo suficiente como para que te interese su historia al menos. Sobre todo para mí la mejor fue la del soldado y su hermana. Me pareció muy interesante porque además es la que tiene más acción. Porque el pobre muchacho no sale de una para meterse en otra para conseguir ver dónde está su hermana y si la puede rescatar eventualmente. La hermana me caía mal. La hermana tenía muchas cosas que me caía mal. O sea, ya desde el hecho de haberse metido un culto y que tengan como base eso me parecía una tontería. Pero dentro como de la lógica de la serie puede llegar a tener un poco sentido. Se lo puedo llegar a creer un poco, pero aún así era un personaje que me caía un poco mal. No era como que yo quería que la rescataran a ella, sino más bien lo veía desde la perspectiva de que el hermano ya había pasado por tanto. Que merecía tener la victoria, merecía salirse con la suya y salvar a su hermana. También la historia de la pareja que les digo que va a una cena de los nuevos padres de la patria. Creo que así se llama. No, los nuevos fundadores, ¿no? Ya no me acuerdo. Y miren que he estado viendo un montón de lo de la serie y las películas y ahorita como que se me ha volado el nombre. Pero me parece padre porque en las películas sí abordan como que la gente... O sea, la gente de a pie purga la calle y a ver a quién se topa y es la jungla. Pero los ricos tienen una manera muy exquisita y muy loca de purgar. No sabría yo como quiénes se ven más locos si los ricos o los pobres, los que purgan en la calle. Hay una competencia muy interesante porque los ricos que hacen reuniones, hacen ventas, hacen subastas, hacen de todo. O sea, como que es una manera muy enfermiza. Y en esta cena puedes verlo un poco, que es una cena aparentemente inofensiva. Pero si ya sabes que son del partido que apoya la purga, sabes que algo va a salir mal. Y efectivamente las cosas como que se van tornando muy enfermizas. Lo que no me gustó un poco de ahí es que ahí hay como un personaje que es un tercero en discordia. Que es alguien que estuvo en algún punto en medio de la relación del matrimonio. Que creo que no le aporta mucho, la verdad. Se hace un personaje muy odiable. Me caía muy mal. Quizá ese era el punto. Pero conforme avanza la serie y va llegando a sus últimos episodios, siento que no la aborda mucho. Creo yo que la pareja estaba mejor sola. Verlos a ellos interactuar en su propio espacio, solo a ellos. Creo que eso hubiera estado mejor. Y meten a este tercero en discordia que siento que no le da nada más que escenas de calma y de drama y la fregada. Y cosas así que yo siento que de eso peca la serie. Y aunque hayan varias cosas que me hayan gustado. Me haya gustado más la serie que incluso alguna de las películas. Mi problema es que es una serie de 10 episodios de 40 minutos. Y tú piensas que pueden hacerlo valer porque yo creo que la serie tiene demasiado que ofrecer en cuestión de concepto. Creo que es algo que puede aprovechar bastante todo este tema de la purga. Les digo, todos los escenarios a los que puede ir. Pero toma muchos momentos así como de tranquilidad, de reflexionar sobre el sentido del sentido. Y no es que yo quiera que todo sea sangre, vísceras y muertes. Pero creo que eso tiene más efectividad con personajes que te caigan mejor, con personajes que te importen más. Y siento que la serie no llegó a ese extremo. No llegó a desarrollar también a los personajes como para que te importaran. Porque si bien durante toda la serie se estira todo lo que dura la purga. Creo yo que al estar saltando tanto de subtramas y todo eso. A veces, al menos en mi caso, no me llegaba a encariñar con los personajes a ese nivel de querer verlos filosofar de la vida. Sí me llegó a importar que sobrevivieran. Pero tampoco me agradó que metieran tanto relleno como para conocerlos mucho. Había unas historias que sí eran un poquito más interesantes. Unas historias del pasado de los personajes. Como el de la muchacha que, pero les digo que ahora es una mujer ejecutiva. Y que planea algo en la noche de la purga. O sea, su historia me parecía muy interesante. Y un reflejo de verdad de, como diría el Joker, de esta sociedad. Pero de los demás personajes, no sé, no me parecía tan interesante. Luego está el misterio, les digo, del personaje que anda como entre subtramas. De repente apareciendo así, de la nada. Es un personaje que se ve muy fregón. Y tiene una promesa interesante ese personaje. Y sí llegamos a conocerlo, conocer un poco de su pasado. Y no sabría yo decir si está bien escrito o terriblemente escrito. No puedo abordar mucho de este personaje. Eso es lo que es interesante. Y no es mal personaje. Tiene un giro que está padre. Pero les digo, para mí el pecado de esta primera temporada es que durará tanto. Yo creo que hubiera sido una primera temporada sólida. Si le hubieran restado unos tres episodios para enfocarnos más en lo que queremos ver. Y es, pues, acción. Digo, es una película de la purga. Obviamente es lo que buscamos. Digo, una serie de la purga. Es lo que queremos. Que se aprovechen de este concepto lo más que puedan. Pero tampoco de querer meter mil horas de relleno. Ahora, la segunda temporada peca un poco de lo mismo. Pero es curiosa. La segunda temporada se centra irónicamente en que la purga está por terminar. O sea, los últimos minutos. Y vemos todo un año que transcurre entre la purga que recién vimos que acaba de terminar. Y la purga del próximo año. Y durante ese tiempo podemos ver el desarrollo de varias subtramas. Una mujer que trabaja para los nuevos padres fundadores. Que básicamente se da cuenta que algo no anda bien con ese partido político. Que hay cosas que no tienen mucho sentido tras presenciar la última purga. Luego tenemos este grupo de robabancos. Que aprovecha obviamente para robar en la purga. Pero no roba lo suficiente. Entonces están planeando un gran atraco para la siguiente purga. Luego tenemos a un muchacho que se ve obligado a purgar para salvar su vida. Pero a partir de ahí, como a mí, le quedaron ganas de más purga. Pero a él no de ver las películas. Sino a él de matar de verdad. Y vemos como este muchacho poco a poco va perdiendo la razón. O sea, está sediento de sangre. ¿Qué otro tenemos más? Ah, tenemos de un doctor que intentaron purgarlo en la noche de la purga. Obviamente no pudieron. Y está muy obsesionado con saber quién intentó asesinarlo. ¿Por qué? Entonces veremos cómo él investiga. Y pues eventualmente estas historias van a colapsar entre sí. Al menos algunas de ellas. Debo decir que en un podcast, que si no han escuchado los podcasts, no están en mi canal. Están en la página de Facebook de Life is a Movie. Está el enlace en la descripción para que entren. Y en un podcast yo dije que ya había terminado de ver la primera temporada. Me quejé de lo mismo que me quejé ahorita. Y dije que estaba empezando a ver la segunda. Y que no me estaba gustando para nada. Que me estaba pareciendo terriblemente aburrida. Y lo sostengo. La serie creo que empieza aburrida porque empieza un poco en una nota decepcionante. Es decir, en una serie de la purga tú lo que buscas ver es la purga. Y aquí empiezan con que la purga ya se está terminando. Está en sus últimos minutos. Entonces cuando eso pasa tú dices. ¿Y ahora qué voy a ver? ¿De qué voy a tratar? Y ya nos empiezan a desarrollar las historias que les conté. Y no sé, no lograba engancharme a ninguna de ellas. Me parecía muy aburrido. Yo decía, es decir, ¿qué me vas a presentar en esta serie? No me interesa el día a día de estas personas. Me interesa ver cómo reaccionan en la purga. Pero también en ese podcast dije algo que aplican un poco aquí. Yo dije, ok, que empiecen mostrándonos la purga. Y a lo mejor lo que sucede después de la purga. A estos personajes que ya seguimos durante esa noche. Y que a lo mejor nos interesa conocer qué ocurre una vez que dan las 7 de la mañana. Y creo que está mejor manejado como lo hicieron en la serie. Creo que fue mejor idea. Si bien creo que empieza algo lenta. Porque les digo, no conoces a ningún personaje. Ya terminó la purga. Y pasan cosas como algo tremendas. Pero no te importa en ese momento. Porque apenas te estás familiarizando con los personajes y sus historias. Para mí me estaba pareciendo algo lentona y aburrida. Creo que no es una buena manera de empezar una serie o una temporada. Pero sí se va poniendo buena. Porque efectivamente conforme avanza la serie. Vas conociendo a estos personajes. Vas comprendiendo ciertas cosas. Te vas interesando más en su evolución. En cómo esta purga les afectó en su día a día. Esto es lo que yo decía. Pero aquí como en orden diferente. Y estos personajes que si bien no me interesaban en un principio. Comienzan a de verdad a generarme un interés importante. Creo que incluso me interesaban más estos que los de la primera temporada. Que yo decía que era mejor. Porque muestran cosas que nunca habíamos visto en verdad. En ninguna película de la purga. Es decir, qué pasaba con la gente que purgaba. Con la gente que era nueva. Con la gente que sobrevivía. Que estaban a punto de matarla. O sea, cosas que nunca habíamos visto en una película de la purga. Y es curioso porque en unas películas de la purga. Nos establecen ciertas preguntas. Y aquí las retoman. Como de que los padres fundadores. Hacían un poco de trampa. No solo en la noche de la purga. Sino en el día a día. Había cosas como que no iban muy bien. Y en la segunda temporada lo retoman. De una buena manera rescatan esas cosas de las películas. Y de la primera temporada. Y forman parte importante del cuestionamiento de todo lo que es la purga. Me parecía muy interesante cómo abordaban. Más que nada la historia del muchacho. Que les digo, en el primer episodio. Se ve forzado a matar a alguien. Y él no quería. Pero dice, oye. Sí que funciona la purga. Y como que le empieza a dar ansias de matar a alguien más. O sea, como que es un efecto que nunca llegamos a ver en las películas. O que yo ni siquiera me había puesto a pensar. En lo que podría ocurrir después de la purga. Y me pareció algo muy interesante. Cómo esto afectaba para mal. Al contrario de lo que dicen los nuevos padres fundadores. Que eso ayuda. Pues al contrario vemos que esto destroza las mentes de la gente. Que logra purgar. Me pareció pues una historia reveladora. Como que abre más campo en todo este universo de la purga. Y también verlo desde el lado contrario. Siempre vemos todo el tema de la purga. Lo vemos desde el lado de los civiles. Pero aquí podemos verlo un poco desde las personas que trabajan. Para el partido de los nuevos padres de la patria. Que no todos están locos. No todos son malos. Tenemos la subtrama de la chica. Que creo que es interpretada por una actriz mexicana. Paola Núñez. La que salía de la novela como de los guardaespaldas de Tevazteca. No estoy muy segura. Pero creo que es ella. Y fui demasiado floja como para buscarlo antes. Pero ella nota que algo no anda bien. Y te dice mucho también de la gente que trabaja para ese partido. Que no es gente loca. Es gente que cree en lo que hace. Cree que está haciendo un bien. Y cuando notan que algo no anda como debería. Dicen uy espérate. A ver. Vamos a calmarnos todos. Y averiguar qué es lo que no está funcionando. Y también la historia de los asaltantes de Banco. Me agradó. Se me hizo muy padre. Le da un tono ahí como de heist. A la historia de vez en cuando. Yo por ejemplo. Al menos no había notado. O no sé si lo habían mostrado en alguna película. Lo agresivo y lo rudos que eran los nuevos padres de la patria. Con las leyes. Una vez que la purga terminaba. O sea cualquier cosita que te pasaras de lanza. Cualquiera. Y te atraparan. Cuello. O sea si te muestran más. Cómo es este mundo fuera de la purga. Que realmente es muy estricto. O sea si te la piensas. Para no cometer ningún crimen. O sea hasta pasarte un alto. Te puede costar todo. Son normas muy estrictas. Pero también hay cosas que están muy fuera de la ley. Y que se permiten. Solo para mantener este concepto de la purga. Creo que aquí. Logran. Darnos un mejor ángulo de todo este mundo. Que se vive en Estados Unidos. Dentro de ese concepto. Y lo padre es. Que si bien les digo. Empieza lenta. Pero se va poniendo cargadita de emoción. Y ahora sí. Después de que acompañamos un año. A los personajes. De purga a purga. Cuando llega la siguiente purga. Pues ya nos interesa más. Porque ya los conocemos mejor. O sea ya de verdad. O sea y ya sabemos más o menos. Que tienen una agenda. Para esa purga. Por ejemplo. El chico quiere purgar. La muchacha quiere desenmascarar. A los nuevos padres de la patria. Los robabancos. Tienen pensado hacer. Un enorme golpe. En ese día. O sea ya hay varias cosas en juego. Y ya te interesan. Porque ya conoces a los personajes. Entonces. Es mucho mejor en ese plano. Yo creo que igual. Es que no sé. Que le hubiera faltado. A los primeros episodios. O sea el primer episodio. Como empieza. Sus minutos iniciales. Están padres. Un poco decepcionantes. Porque se está acabando la purga. Quizá hubiera. Uf. Es que no sé. Que le hubiera cambiado. A los primeros episodios. Pero se me hicieron algo lentos. La verdad. Quizá hubiese metido más sangre. Pero si la hay. A pesar de que no hay purga. Si hay violencia. No sé. Supongo que es cuestión. De tener paciencia. Y esperar a que las cosas. Se vayan cocinando. Como se debe. Porque. Creo que al final. La segunda temporada. Lo vale. No sabría decir. Cual me gustó más. Creo que los personajes. De la segunda. Me agradaron. Un poco más. Porque tuvimos más tiempo. Para verlos evolucionar. Conocerlos. O sea aquí les dieron. Una ventaja. Que si bien. No empezaron tan bien. Como en la primera. Creo que. Durante. Los primeros. Después del. Segundo o tercer episodio. La serie se recupera muy bien. Y cierra muy padre. Creo que. Es una pena. Que la hayan cancelado. En el podcast. Dije que qué bueno. Aquí ya digo. Ay. Qué mala suerte. Porque creo que. La serie prometía. Tenía una tercera temporada. Prometedora. Aunque siguiera. De manera antológica. Creo que hubiera estado. Muy padre. Que ciertos personajes. De la primera. Y ciertos personajes. De la segunda. Se encontrará. Hubiera sido un crossover. Muy interesante. Pero bueno. No lo tendremos. Como es el. El meme. No. De. De Marte. Está el crossover. Que nunca tuvimos. En fin. En. Conclusión. Si les gustan las películas. De la purga. O al menos. Una o dos películas. De la purga. Creo que la serie. No les va a dejar decepcionados. Ambas temporadas. Son antológicas. No se conectan. Tanto una con la otra. Salvo por conceptos. Que son interesantes. Y tienen más repercusión. En la segunda temporada. Pero creo que las dos están padres. A ver. No les va a cambiar la vida. No es Game of Thrones. No es Breaking Bad. Pero es una serie. Interesante de ver. Es. Es emocionante. Es entretenida. No tiene malos personajes. Puede que tener. Uno que otro. Que medio te caiga mal. Pero en un global. De personajes. Están padres. Están interesantes. Puedes. Ver todo ese caos. Que se genera. En la purga. La segunda. Les digo. Tiene una fórmula. Más extraña. Que empecé yo. Rechazándola. Inmediatamente. Sintiéndome. Frustrada. Y. Y decepcionada. Porque. No veríamos la purga. Durante todo. Toda la serie. Pero estuvo bien. La hizo diferente. A la primera temporada. Y te da más tiempo. Para. Para. Abordar otras cosas. De este mundo. De la purga. Que jamás habían. Abordado. En las películas. O de manera. Muy escueta. Aquí pueden entrar. Un poco. Más. A fondo. En ello. Visto. Desde diferentes personajes. Está padre. La verdad. Creo que es una serie. Muy divertida. Bueno. Divertida. Igual. Lo están matando. Pues no. Verdad. Pero es una serie. Muy entretenida. Para terminar. Me encantaría. Que se armara el chisme. Con su opinión. O expectativas. Sobre. Esta serie. Ya cancelada. Pero. No importa. Porque. Como les digo. Es conclusiva. Cada temporada. Entonces. No se van a quedar. Como. A medias. En lo que pudo haber ocurrido. En fin. Me voy. En lo que pudo haber ocurrido. 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 Gracias.